¿Qué es el municipio de la comunidad? Con esas sistematizaciones ver cuáles son las principales demandas, georreferenciarlas y a partir de ahí convocar a los organismos, ya sean nacionales, provinciales o municipales, que tengan la incumbencia en dar esas respuestas. Y ahí acordar con ellos en qué tiempo y en qué forma se puede llevar adelante la demanda de los vecinos y en qué tiempo se puede resolver. Para eso también vamos a diseñar un sistema de acta compromiso para que el funcionario no solamente nos diga, sino es por escrito y lo firme. Y eso sería la devolución a la comunidad en las reuniones que venimos manteniendo. La cosa que quede claro que a veces se distorsiona es que se cree que nosotros queremos que el vecino trabaje de policía o de investigador. Nada que ver. Nosotros lo único que queremos es a través de las juntas vecinales tener la información para después nosotros llevar adelante la construcción de esa política pública con los funcionarios que les toque la incumbencia. Pero bajo ningún punto es que los vecinos trabajen de policía y sí decimos mayormente que las denuncias a la fiscalía. Es que no se involucren personalmente. La mejor manera de involucrarse es la denuncia a la fiscalía.